El desafío es seguir trabajando de la misma manera que uno lo viene haciendo. Yo nunca fui candidato en primera línea, de alguna manera, con lo cual eso para mí es un desafío que hoy me digan... ¿Te lo plantearías? Es un desafío. Lo que yo quiero plantear, porque no me quiero poner el cassette de es un año de gestión, no es un año de... Perfecto, en fin, en uno, en buena hora. Porque la realidad, todos los años hay que gestionar. Lo que sucede es que cada dos años hay que votar. Entonces, siempre es un año de gestión. Eso por un lado, no me quiero poner ese cassette. Además, quiero contestar con sinceridad. Ser candidato depende de un montón de circunstancias. A veces de cuestiones personales, a veces de cuestiones colectivas que tienen que ver con el espacio político que uno representa. Y en este sentido, te puedo decir que lo que estamos trabajando es para que el espacio político que nosotros estamos, dentro del Frente de la Victoria, más vinculado al sector de Scioli, pueda llevar adelante un candidato propio que represente a este sector. Y además, trabajando en la formación de equipos, porque nosotros entendemos que la gestión, además, es colectiva. No la hace una sola persona. Y por otra parte, si vos me preguntás a mí, si yo me gustaría en algún momento ser intendente de la ciudad, no sé si ahora o cuando se dé esta circunstancia que te digo. Sí. La verdad que sí. Porque uno cuando hace este trabajo, lo hace con vocación, cuando arrancó siendo presidente de un centro estudiante de su colegio, se forma en esta ciudad, acá vive tu familia, vive tus afectos. La ciudad es una ciudad para vivirla, es una ciudad para generar desarrollo en la misma, desde lo personal, desde lo profesional. La verdad que uno cuando lo escucha a Rodrigo Palacio dice, yo soñaba con jugar un mundial, y entonces uno dice, mirá, yo... ¿Cuál es la meta que tengo como político de Bahía Blanca? Sí, uno, el que tiene vocación por lo político y no diga esto, yo no lo creo. No le cree que tenga la vocación, claro. O no le creo que por ahí se está guardando y no quiere decir que no es intendente. La verdad yo soy más simple, yo soy más honesto, sería un súper orgullo para mí y lo tomaría con la responsabilidad, el honor que hoy me toque alentar con el tema. Bueno, lo suerte es que hoy Scioli es candidato a presidente, no tiene candidato a gobernador, tiene varias alternativas, pero no hay nadie... No soy sin idea para gobernador. No, no, no te estoy proponiendo para gobernador. Digo, en una de esas a lo mejor tenés algún conocido en el marco de la gobernación de Buenos Aires. Tengo muchos conocidos, sobre todo en el espacio del Frente para la Victoria, así que ojalá podamos acompañar. De todas maneras uno estará satisfecho si puede acompañar un proyecto con el cual coinciden un montón de puntos, con algunos obviamente tiene diferencia, tiene crítica, pero sí dentro de un espacio en el que nosotros venimos trabajando, en el Frente para la Victoria, continuamos con un proyecto que entendemos que hay que corregir, que hay que mejorar, que hay cuestiones que perfeccionar, pero que no todo hay que cambiarlo, y que creo que en esta Argentina no todo hay que empezar de nuevo, creo que hay que conseguir ese rumbo de seguir con lo que se hace bien y corregir lo que se hace mal, y en eso espero y en eso vamos a trabajar. En el espacio político formamos, insisto, desde el Frente para la Victoria, el sector más vinculado a Daniel Scioli, lo acompañamos a Scioli en su candidatura a presidente y nosotros esperemos poder llevar un candidato propio que lo represente también a Camayorante.